Gracias, efemérides, de un 13 de enero, en 1936 nace Tomás Roland, fue un futbolista uruguayo, su puesto habitual era de lateral izquierdo, en su país jugó en Danubio, en Argentina independiente, Deportivo Español y Olimpo de Villa Blanca, con los rojos de Ballenera conquistó dos campeonatos de AFA, 60 y 63, dos veces la Copa Libertadores de América, 1964 y 65, falleció un 9 de enero del año 2014, en 1947 nace Carlos Rexac, es un ex-futbolista y entrenador español, tiene el récord de haber mantenido relación contractual con el club catalán durante 44 años, 5 como jugador de los equipos de la cantera, 17 como jugador del primer equipo y 22 como miembro del cuerpo técnico. Fue el segundo entrenador y ayudante de Johan Cruyff durante 8 años, entre 1988 y 99. Rexac es reconocido mundialmente por haber sido el descubridor del Lionel André Messi, lo llevó al Barça en el año 2000. Carlos Rexac se puso dos camisetas, la del Club Barcelona y la selección de España. Con el Barça ganó una Recopa Europea, una Copa Europea de Ferias, una Liga 73-74, cuatro Copas de España, 68-71, 78-81. Con su selección fue protagonista en el Mundial Argentina 78. En 1961 nace Norberto Scoponi, que es un ex-futbolista argentino, se desempeñó como arquero y su primer equipo fue el Club Atlético Newselboy de Rosario, luego Cruz Azul de México, independiente de Vallaneda. Con la Lepra logró tres títulos de AFA, 87-88, 90-91, sistema europeo y el torneo clausura 92. Con Cruz Azul, dos Liga Local, dos Copas de Campeones de la CONCACAP, año 96-97. Con la selección Argentina, una Copa de América en 1993. Y estuvo en el Mundial de Estados Unidos, 1994. En 1928 nace William Martínez. Fue un futbolista uruguayo, jugaba de defensa y se consagró en el Club Atlético Peñarol de Uruguay. Es el único futbolista uruguayo que se consagró campeón del mundo con su selección y con su club. También se puso la camiseta de Nacional, Junior, Racing, Fénix, Rampla Junior y Central Español. Con Peñarol conquistó siete títulos, cuatro ligas local, dos Copas Libertadores, año 60 y 61, y la Copa Intercontinental, en 1961. Con su selección ganó una Copa de América, año 1956, y la Copa Mundial jugada en Brasil, en 1950. Fue protagonista en tres Mundiales, Brasil 50, Suiza 54, Chile 62. Y por último día como hoy, del año 1976, nace Mario Yepes, es un ex futbolista y entrenador colombiano, que jugaba de defensa central. Trayectoria Deportivo Cali, River Plate de Argentina, París San Germán. En Italia, Verona, Milan y Atalanta. Terminó su carrera en San Lorenzo de Almagro. Títulos, con la banda roja, dos. Apertura 99, clausura 2000. Con Deportivo Cali, uno. Con el Milan, dos. Con París San Germán, dos. Con su selección, una Copa de América, año 2001. Y jugó el Mundial 2014. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.